¡Vamos a cantar! ¡Vamos a despedirnos cantando! ¡Listo! ¡Vamos a cantar, si soy! Por tu culpa, no estás por tu culpa Soy mi vida latina y no ha marcado Te pagaste con la flor moneda Te entregaste a otro No tomaste nada Por tu culpa, no estás por tu culpa Y a mi marca perdió su destino Tu renta, tomas igual Esbovas Tu recuerdo en el mar Muchísimas gracias a los angeles Gracias, buenas noches Queridos amigos ¡Chau!